Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, está refugiado en Canadá y es el testigo clave en varios procesos de la parapolítica. Hoy habló telefónicamente con Noticias Uno y dijo que la Fiscalía Colombiana no está haciendo nada para protegerlo y que siente que sus enemigos pueden ir a Canadá a matarlo. El principal testigo de la parapolítica, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, denunció que la Fiscalía General, la misma que hace un mes le advirtió que había un plan para matarlo en Canadá, no le ha notificado al gobierno de ese país sobre el riesgo que corre él y su familia. Según Pitirri, el programa de protección a testigos de la Fiscalía le pidió que cambiara de número telefónico, dirección y que no hablara con la prensa. Para Pitirri, lo que están buscando es callarlo sobre la parapolítica. Hubo un sombrerazo, trataba de decir, mira, le decimos a Jairo Castillo que está amenazado a muerte o que van a matarlo, que ya los citarios están allá, Jairo Castillo se va a quedar callado, como el país sabe, mi peor enemigo es el silencio, yo por eso nunca me voy a quedar callado. Peralta, el testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia, asegura que teme por su vida más que nunca, y que su declaración contra el ex senador Mario Uribe, primo del presidente, ha agravado su situación. Sí temo por mi vida, porque a raíz del proceso que lleva la Fiscalía General contra Mario Uribe. Castillo Peralta dijo que le tocó dejar su trabajo en Canadá para manejar su propia seguridad. El gobierno canadiense denunció que su embajada en Colombia fue amenazada como retaliación por asilar un nuevo testigo de la parapolítica.